el problema. Danos el contexto primero, Gerardo Carrión, director de Naturalia. Buenos días. Hola, ¿qué tal Luis? Buenos días. En efecto, bueno, y gracias por la invitación por este espacio. Te quiero mencionar que Naturalia desde hace un par de años está trabajando en esta área natural protegida en proyectos de investigación y conservación de especies de fauna silvestre y ecosistemas. Y como bien lo mencionas, a lo largo de estos años hemos dado cuenta que hay actividades de exploración minera dentro de esta área natural protegida, que cabe decir es un área reconocida por la Red Mundial de Áreas Naturales Protegidas, el hombre y la biosfera, y esto debido a su importancia por la gran biodiversidad de especies silvestres, de flora, de ecosistemas, de selva baja, de bosques de pino, de encino, lo que le da esta relevancia a nivel mundial como para que la reconozca las Naciones Unidas. Además, también tiene otras categorías que le dan reconocimiento como ser un área Ramsar, que es una convención que reconoce esta importancia biológica de estos ecosistemas de humedales. Y bueno, pues en México, esta área de protección de flora y fauna es también una categoría dentro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y bueno, pues eso nos quiere decir que esta importante reserva mantiene ecosistemas en buen estado de conservación, los cuales... Por ejemplo, ¿qué hay ahí? Me decías que me puedes describir que hay... Esto es un área declarada protegida por la ONU, empezando por ahí. Es reconocida, es certificada por las Naciones Unidas como un área de conservación y de alta biodiversidad. Y a nivel federal, en México, pues tiene un decreto presidencial como área de protección de flora y fauna. No más. A partir de ahí, ¿qué área es, estamos hablando exactamente? Es el área de protección de flora y fauna, Sierra de Álamos, Río Cuchujaqui, que bueno, toma este nombre del río Cuchujaqui porque ahí pasa precisamente este importante río que se genera a través de la captación de agua de toda esta zona montañosa y que precisamente son los recursos que están brindando las áreas naturales protegidas a los seres humanos que ahí habitan o habitamos en otras partes de esta región. Son servicios ambientales que nos permiten tener agua limpia, nos permiten tener agua para las actividades diarias y agua para las actividades productivas. ¿Por qué no? Sabemos que esta zona es un área de vocación ganadera, sobre todo, y ahí hay animales domésticos y hay animales también, también especies silvestres muy importantes para México y para la región. ¿Es exactamente dónde, por ejemplo? ¿Dónde está? Esta área... La Sierra de Álamos y Río, ¿qué me puedes nombrar el río, por favor? El río Cuchujaqui. Río Cuchujaqui. Cuchujaqui. Creo que pocas veces lo escuchamos, pero esta área natural protegida se encuentra, si nos movemos de aquí del centro del estado de Hermosillo hacia el sur, tenemos que llegar a Navojoa y ahí en esta ciudad de Navojoa hay una desviación hacia la izquierda, hacia la sierra, despegándonos de la costa, que nos lleva al pueblo mágico de Álamos. Yo creo que eso es más fácil ubicarlo. Se encuentra dentro del municipio de Álamos, que, bueno, a nivel regional y en todo el país, inclusive a nivel internacional, con estos festivales culturales que se realizan año con año, es otra de las actividades productivas de las cuales mucha gente local, regional y del estado, pues, aprovechan como generación de recursos económicos y actividades productivas también. Esa es más o menos la localización de esta área natural protegida. Ojo, 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 ojo la descripción tan importante que acaba de hacer. ¿Ahí qué está sucediendo y desde cuándo? Mira, nosotros que tenemos presencia, y te digo, desde hace un par de años, nos hemos dado cuenta desde 2018 a mediados que hay algunas actividades de exploración minera. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues, hay actividades de personas que están, pues, haciendo esta actividad de exploración, abriendo, pues, brechas, ampliando caminos, moviendo maquinaria pesada, maquinaria para la extracción de muestras de roca, de suelo, y estos, pues, se instalan dentro del polígono de protección del área de flora y fauna, álamos, y es ahí donde realizan estas actividades de barrenación, lo que se le llama barrenación, para obtener muestras de roca, los núcleos de roca, que son perforaciones a altas profundidades, cien, doscientos, trescientos metros, y, bueno, pues, todo esto conlleva la generación de lo que se conoce como alteraciones o destrucción de algunos, o modificación del hábitat, ¿no? Te menciono, ahí se instalan estas maquinarias pesadas y, pues, requieren de recursos como son el extraer agua de sitios dentro o fuera del área natural protegida para, pues, el buen funcionamiento de su maquinaria, ¿no?, para el enfriamiento. Entonces, lo que hemos visto es también la instalación de largos tramos de tubería para esta maquinaria. Aquí la problemática se basa en este sentido de que, bueno, estas actividades tienen un impacto o tienen una alteración a los ecosistemas por la remoción, instalación de maquinaria y de la misma gente que tiene que pasar, los mismos trabajadores tienen que pasar con vehículos moviendo personal, tienen que pasar con vehículos pesados y, bueno, estas exploraciones también son a nivel de cuevas o túneles los cuales ya en el pasado que habían realizado actividades mineras y que actualmente muchos de ellos, pues, se encuentran ocupados por especies tan importantes como los murciélagos y déjame decirte que en estos trabajos hemos encontrado no solamente murciélagos, también hemos encontrado anfibios, reptiles, algunas aves, tortugas acuáticas y son refugios también para otros pequeños mamíferos. Pero en estas áreas en particular se encuentran grandes colonias de murciélagos los cuales, muchos de ellos son migratorios y en determinadas épocas del año llegan a concentrarse hasta 20.000 individuos de especies que son polinizadoras, por ejemplo, el murciélago leptonitres es una especie migratoria que viene desde el sur oeste de los Estados Unidos y que tiene refugios también en otras áreas protegidas como la reservada de la biosfera del Tinacate donde las concentraciones en este lugar pues son de miles también de individuos y ahí la importancia de estos refugios porque no en todos encuentran las condiciones climáticas y microclimáticas para poder establecer estos refugios que pueden ser ya sea de paso o refugios donde las hembras se reproducen lo que se les llama... ¿Cuántas especies son? ¿Cuántas especies son por el tiempo? Discúlpame, ¿cuántas especies son? Mira, ahí de murciélagos se han contabilizado más de 30. Pero por todas, por todas las especies en sí que albergan ahí aproximadamente. No, pues son, tan solo te puedo decir que de plantas son cientos o miles de especies tan importantes ahí como el jaguar, especies en peligro de extinción, la guacamaya verde. ¿Cuántas especies son por el tiempo? ¿Cuántas especies son por el tiempo? Hay jaguares ahí, es un área muy importante dentro de los corredores biológicos en el noroeste de México que conectan a las poblaciones con distribución más norteña. Esto quiere decir en la costa del Pacífico, Sinaloa, Sonora e inclusive los jaguares que llegan a encontrarse o a moverse al suroeste de los Estados Unidos se encuentran en estas áreas protegidas. En reservas de la Federación... ¿Qué jaguares, sí? El jaguar es la especie que hay en México, pantera, honca, perdón. ¿Pantera qué? Ah, perdón. Sigue hablando con Jaderardo Carrión de Naturalia, pantera honca. Pantera honca es el pelino más grande del continente americano. Pero también están otras especies como los pumas, los elotes, jaguarundis y jaguarundis. ¿Todo esto está en riesgo ahí? Es correcto. Son especies que están en riesgo porque se está afectando el hábitat que ellos utilizan los recursos donde estas especies encuentran refugio, sitios de reproducción, de alimentación. Y sabemos que cuando estas actividades se establecen, pues lo que hay es un desplazamiento o destrucción de las especies silvestres por no encontrar los recursos requeridos para continuar su ciclo de vida y su adaptación a áreas que desde hace muchos años están protegidas. Ese es el punto. Y también tenemos de valorar lo que son los servicios ambientales que estas áreas naturales proporcionan a todos los mexicanos y que son un activo para la biodiversidad de México por ser un país megavídeo. A ver, ¿qué mina está explotando hoy? Es una mina de oro, ¿verdad? ¿Algo así? Es una... Son exploraciones mineras para el establecimiento de una mina. Y lo que se busca, pues sí, es un yacimiento de oro y plata, entre otros metales. Oro y plata, entre otros metales. Metales. ¿Desde cuándo están estas explotaciones? Estas exploraciones nosotros las hemos podido constatar desde principios del año pasado, 2018. Pero bueno, esta es la punta de la iceberg, es la búsqueda de estos recursos minerales bajo estas actividades de exploración que, como te digo, tienen afectaciones a los ecosistemas a las especies silvestres y a la larga van a tener afectaciones sobre las comunidades locales y regionales. ¿Lo estamos haciendo con permiso? ¿Lo estamos haciendo con permiso, todo esto? Pues creo que eso es lo que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está demandando, porque bueno, estas actividades, si bien están o pueden estar consideradas, los impactos que generan dentro del área natural protegida, esos no se están cumpliendo. Entonces, pues la responsabilidad tanto de las autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues son los encargados de velar que eso se esté cumpliendo. ¿A qué correspondería a frenar esto, perdón? Me dices. Pues esto le corresponde directamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. ¿A la Profepa? A la Profepa, de hacer estas verificaciones que se esté cumpliendo con la normatividad. Y el personal de la reserva, como te lo menciono, de la Sierra de Álamos, Lío Cuchojaqui, pues su función de los guardapartes, de los guardapartes, pues es velar, es velar por esos recursos que nos benefician a todos. ¿Cuántas especies son en total miles de plantas? Me dices, ¿cuántas especies en aproximado con las que me describías? Mira, puedo mencionar que ahorita hay 572 especies de vertebrados, esto quiere decir aves, mamíferos, reptiles, hay, al menos, se han documentado 1.200 especies de plantas, y plantas que representan ecosistemas, te menciono, tan diversos como son la selva baja caducifolia, los bosques de encino, de pino, y las especies, pues relevantes a estas áreas naturales protegidas, pues son estas que están en peligro de extinción, por solo mencionar algunas como el jaguar, la guacamaya verde, hay águila real, que es nuestro símbolo nacional, y abajo de estas especies en peligro, o especies sombrillas, pues hay miles de especies, de plantas tan importantes como las cícadas, esta palma de la virgen, que también es conocida, que son especies endémicas, esto quiere decir que solamente se encuentran en estos lugares, en estos ecosistemas, con las condiciones microclimáticas y de refugios que actualmente existen, cuando haya una modificación o una alteración, estas especies, es muy probable que se extingan, que desaparezcan de este sitio, y es algo que... ¿Son más de 500 especies que puedan extinguirse? Ah, es correcto, sí, de vertebrados, tan solamente, de insectos, pues ahí sí hay miles de especies, te lo puedo decir, que son de los campos, que además son menos todavía explorados, pero los datos con los que se cuentan, nos dicen que hay especies inclusive todavía por descubrir o ampliar su área de distribución de otras regiones del país donde ya se han documentado. Terrible. ¿Cuál es el llamado que haces? En verdad, me pueden mucho estos temas a mí porque la autoridad está tan dormida, estamos tan dormidos y por el negocio venden, si pudiera, vendieran Sonora. Bueno, ya tiene muchos dueños, obvio, pero es decir, si pudieran, órale, adelante, explotar, el medio ambiente es lo que menos importa. ¿Cuál es el llamado que haces, Gerardo? ¿El Estado qué dice? ¿Qué dice el gobierno de Sonora y con un delegado de la profepa que de tesorero y todo que esperemos ahí se va a graduar? ¿Va a aprender? Porque del medio ambiente era un líder estudiantil, Ana Gabriela Guevara le hizo el favor de ponerlo ahí sin exigir. El medio ambiente en Sonora es lo que menos importa, la verdad. ¿Cuál es el llamado que le haces a las autoridades? A ver si es cierto que los de la Cuarta Transformación se van a tomar en serio lo del medio ambiente. Gerardo, para cerrar. Sí, pues es un recordatorio que inclusive aquí en el mismo estado son pocas las áreas naturales protegidas a nivel federal y estatal que representan la gran biodiversidad de México y de la región y las pocas que hay por supuesto que la sociedad civil como Naturalia y otras asociaciones locales naturales y conservación, las mismas academias, la Unison, el Lipson, que estamos trabajando, no es solamente natural y hay muchas organizaciones y gente que estamos preocupados porque estos recursos naturales se mantengan y sean parte del activo que les dejemos a las futuras generaciones. El llamado es precisamente a este nuevo gobierno, a las autoridades federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que se revisen los casos y sobre todo que algo que ya se construyó para la conservación y para el goce de los servicios ambientales de la gente de esta región y de todo Sonora pues realmente cumplan ese papel las áreas naturales protegidas. Cumplan y no se queden solamente en el papel y para ello las autoridades federales y estatales son las encargadas de velar por que esto se cumpla a nivel tanto federal como estatal con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la del Estado pues puedan velar por estos recursos y nuestro llamado pues es es a que la sociedad seamos críticos y pongamos en esa balanza qué son los beneficios que estamos dejando o vamos a dejar de obtener beneficios no solamente económicos para una actividad productiva como la minería o empleos locales acordémonos que Álamos tiene esta tradición también turística esta vocación ecoturística de arquitectura de cultura de mucha gente que viene a visitarla no solamente del país sino también a nivel internacional y es ahí donde se deben de buscar esos equilibrios y de respeto a la naturaleza entonces la denuncia a que nos sumemos esa es la invitación a la sociedad civil al pueblo a las instituciones y a las dependencias de los gobiernos federal y estatal a que intervengan en estas en este caso y pues veremos sobre todo por la por la conservación de nuestra biodiversidad totalmente te agradezco mucho Gerardo y estamos en contacto se queda abierto el espacio para naturaleza de manera permanente para abordar este y otros temas somos muy ambientalistas tenemos una agenda verde muy interesante que vamos a seguir y pues estaremos ahí en contacto muchas gracias buenos días te lo agradezco y a todo el público por estar al tanto de estos temas gracias Luis igualmente me puede mucho ¿sabe por qué? porque va a pasar el tiempo nos estamos acabando el mundo y al rato vamos a estar llorando lamentando por nuestros hijos por sus hijos y por todo lo que le estamos generando a la tierra por tener tan autoridades tan omisas tan débiles tan poco comprometidas porque ellos son los que pueden poner orden uno puede como medio las expones y ya es decir como dice Richard Kapuscinski como decía perdón el periodista o el periodismo es para alusar dónde está la cucaracha y para que salga corriendo a esconderse lo estoy haciendo una paráfrasis es decir a lo mejor una palabra más o menos pero no aplastarla la que lo aplasta o el que debe hacerla el trabajo es la autoridad y el gobierno pasado anterior con el peñanetismo que le importaba también la corrupción como siempre pero había un delegado con Jorge Carlos Flores que se desbarataba y aún así se estuvo rebasado pero le hizo mucho por dónde pues lo doblaron los chinos como usted quiere y me preocupa el que acaba de llegar de la profepa ya lo invitaré ojalá acepte una invitación sabe de todo menos de medio ambiente esa es la importancia que le ha dado al medio ambiente la cuarta transformación en verdad y por quién llegó pues por arreglo ahí de Sara Valle en San Gabriela Guevara hay que decirlo con todas sus letras San Gabriela Guevara el que nos confirman lo ayudó ahí ojalá que le exijan a Gabriela Guevara también que cumpla está bien no hay problema pero que cumplan en verdad se están acabando el estado ya con Grupo México tenemos mucho saqueo ambiental y más estas ¿qué dice la Secretaría de Economía? ¿qué dice el gobierno de Sonora? no es que son inversiones sí y le estás exigiendo que proteja al medio ambiente todas estas especies naturales alguien de mucho conocimiento y expertise en la materia me pueden mucho estos temas en verdad porque estamos la conciencia estamos andormidos y el medio ambiente es a veces lo último que importa y es Álamos ya vio toda la explicación que dio los conceptos de la ONU y aquí en el estado pues mientras haya dinero vienen y hacen lo que quieren verdad a darle ya lo documentamos hace dos años con lo de los chinos por encima al ayuntamiento le pasaron a la profepa todo mundo le pasan por encima del estado sí o no a todo mundo en la vaquita marina ahora ya quedan 15 me dijo el secretario de agricultura la semana pasada Víctor Villalobo ya antes decían de acuerdo 30 luego 25 ya dijo quedan entre 15 y 30 vaquita marina la totoaba no hombre esa es una impunidad de medio ambiente también en Sonora le va a poner atención Santiago Luna a Ana Gabriela Guevara que tiene aspiraciones de ser gobernadora y le va a exigir también por ejemplo a Santiago Luna a quien van a nombrar ese Marnat a otro morenista que se la jugó en la causa o a quien van a sacar del ayuntamiento de Nogales o Hermosillo para llevarlo a Semarnat a Rolfo Lizarra que dicen que renunció lo van a hacer ese es el compromiso que pena con lo que nos está pasando corto y vuelvo y sigo con el tema sonora de los más conflictos a nivel nacional con Minas a ver si alcanzo con lo de Bacanushi porque está ahorita solo que rompí protocolo con esto está Mayra Leyva familia Carlos Navarrete trae el tema de Alamos voy a hablar con él ¿verdad? con Carlos Navarrete y más ¿qué opina usted? en verdad qué tristeza volvemos ¿qué opina usted? ¿qué opina usted?